Luis Cárdenas DJ Si vale la pena Por mí no hay problema Daré el corazón Voy a tener que aprender Que no volvés hacia abajo Y no nací con ti Y me muero de coraje Al verte estar tan feliz Dame una oportunidad Entrégate sin preguntar Las horas siguen corriendo Y no puedo esperar Y ahora márchate No te detendré En tu viaje Te vaya muy bien Luis Cárdenas DJ Porque tú estás expulsada De mi mundo Si aquí fueras todo mi tiempo Hoy no pienso en ti Ni un segundo Pero ellos no saben Que cuando te busco Y te lo debo a ti Y te lo debo a ti Mi amor a ti Porque eres linda Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos Empaparnos en jabón El día está nublado Y a tu lado Aquí estoy yo Luis Cárdenas DJ Nadie va a pensar en ti Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Nadie va a pensar en ti Mejor que yo Dame la punta del tren Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Ya no puedo más Estar un minuto Sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más Cada que te vas En un momento Te comienzo a extrañar